Hola, buenos días mi bella gente les voy a mostrar un sistema para poder sembrar sus florecitas para que ustedes si tienen poco solar, ustedes hacen un sistema de estos, miren que bonito lucen, solo se le echan agüita miren, se le echan agüita y ya, miren que bonito puede sembrar cualquier tipo de de mata ahí, pequeñona también, que sea pequeña, que no tenga mucha raíz miren que bonito miren se les quiere mucho hagan este sistema que es muy bonito, háganlo se gasta poco dinero miren bien, miren como va miren el sistema, ven se les quiere mucho un video más, les mostraré cosas más bellas denlen, cuídense, los quiero no 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 no